¡Suscríbete al canal! Esta partida me la saqué hoy, es impresionante a veces como me saco las partidas Y como verán en el título, la vez pasada les traje una partida de Raps en Free For All Extremo Esta vez les traigo dos Cerberus en una partida de Free For All La verdad, en mi opinión el Cerberus no debería funcionar No debería funcionar, no debería estar en Free For All Ya que pues el Cerberus se la va a pasar en medio del mapa Cerberus usa GR como le quieran decir, yo le voy a decir GR mejor Porque básicamente, no sé, a lo mejor entre los spawns se confunde mucho el robotsillo ese Y yo pues me saco dos y yo creo que entre los dos habrán matado unos cinco Cinco ya exagerando muchísimo Pero sí, a lo mejor me hubiera puesto otra racha, un talon a lo mejor, ahí ven ese dropshot Y obviamente las voy a estar cortando esta partida porque de repente el juego se volvió demasiado lento Que si iba aquí, si iba al otro spawn Y pues, como sabrán, tenemos ya una cantidad de 300 subs A lo mejor muchas de ustedes habrán dudado que pasó aquí Pero sí, gracias a todos los que se suscribieron La verdad, fue de un día a la noche Sé que a lo mejor es algo complicado de explicarlo Pero bueno, si has seguido aquí en el canal es por algo Y es por eso que hoy te traigo esta partida Para que les disfrutes Y atención al retraso aquí Atención Vamos a matar a este Y digo, bueno, ya tenemos el AGR Cerberus Como les digo Y bueno, de repente aquí veo un tipo disparando a los locos Le pongo el Cerberus ahí Dos muertes así regaladas Ahí toma Y digo, bueno, estoy ya poquito de los raps Poquito de los raps Aquí digo, bueno Aquí qué voy a hacer Escucho que están matando a mis Cerberus Ok, lo mata Y veo uno al fondo Digo, voy a sacar la especialista Y atención Que me matan Sí, así es Las rocas del Call of Duty Y aparte tiene balas teledirigidas Que si no sabes qué es eso No me importa Porque aquí venimos Por otra racha Que si nos tiran Nos levantamos Claro que sí El tipo abajo de mí Iba a 14-6 O bueno, yo iba a 14 Y él llevaba a 6 Y atención con ese tipo Atención que Próximamente en la partida Va a tener ahí un Un efectillo extraño ¿No? Como les digo Más bien, como les digo Este mapa es como Me gusta Me gusta la verdad Porque sobre todo en esta zona Puedes manejar los dos spawns Lo que es esta parte Que es como la entrada Se podría decir Y la parte de las rocas Que normalmente vienen De la casa O de en medio Por ejemplo Aquí tenemos un spawn abierto Ahí drop shotcito Y pues te puedes manejar Muy bien por la parte de atrás Sobre todo También este spawn Me gusta Que todo esto Que tienes atrás Tienes enfrente Un spawn Y pues Donde normalmente Se va la gente Pues ahí a campearle Un poquillo ¿No? Como ven Traía también UAV Que la verdad Siento que el UAV En Black Ops 3 Dura muy poco Pero bueno Ahí vemos que Mi Cerberus De repente Empezó a hacer Puro hitmarker Así puro hitmarker Y como que Lo estaban destruyendo Pero bueno Voy a salirme un poquito Del tema De la partida A comentarles una cosa Que Espero me apoyen Con una nueva serie Que voy a hacer Próximamente Ya lo verán También este año Se viene otra serie Que el año pasado Había sacado un trailer Como les digo Este va a ser Uno de los mejores años Esta serie Es básicamente Más Como escrita Quiero hacerlo Con Clan Nexus Así para poder Pues actuar Un poco Y meterle Cachondeo Todo lo que tú quieras Y como ven aquí Escuchen esto O sea Es alucinante En la partida Ya pasamos al tema De la partida ¿Ok? Aquí vamos 25 Si no mal recuerdo 19 O algo así O sea El tipo que iba abajo de mí Llevaba 19 Aquí agarro bien el spawn Como les digo Me gusta manejarme Por esta zona Me cansa a veces Un poco hablar Pero de repente Escucho que alguien Se saca un GTAR Un VSA Un Black ¿Cómo se llama? Black Black Airplane Como le quieran decir Del Black Ops 1 Dios mío Yo en ese momento Dije Ya aquí me mataron Una doble muerte UAV 29 27 O 21 La verdad es que estoy un poco ciego Y desde aquí no alcanzo a ver Y 32 32 Con 2 serveros Hablé Un poco rápido En esto Lo sé Pero les quise como traer Esta partidilla Que no fue muy larga Pero tampoco fue muy Muy corta Así que bueno Espero les haya gustado Ya saben Si quieren Más partidas Como estas No se olviden comentarme Y ponerme su like Y pues Nos vemos Adiós Adiós